...a cantar en los bares, si es eso, hoy tengo ganas de ti. Y esta canción me ha dicho, ¿eh, Néstor? Claro. Tú fuiste a ver de pasos, ya no sé por qué, me fui acostumbrando cada día más a ti. Nosotros inventamos la aventura del amor, tras de mi vida y después de mi partir, sin descanso, no te vi para ti. Que en tus manos abiertas buscar mi camino, y que me sientas, mujer, solamente conmigo. Hoy tengo ganas de fin, hoy tengo ganas de fin, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Y descubrir el amor, con cada mañana, hoy tengo ganas de fin, hoy tengo ganas de fin. ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos! 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 Porque no ganas de ti